Dari, si le postrías nota al periodo completo de Xavi, nota, me da igual que sea un 6-3, que un bien... El periodo completo, le voy a poner un 5. Es que ha ganado una liga y ha sacado a algunos jugadores jóvenes muy interesantes, pero el fútbol que se ha visto ha sido paupérrimo y el paso adelante que se prometió que iba a dar en Europa y todo tal, se ha quedado a medias. Y ha sido goleado por Girona, por Villarreal, por casi todos, y ha sido un desbarajuste tremendo en sala de prensa. Entonces, una cosa con la otra se me compensa y le doy... Es muy sorprendente la diferencia que hay entre el Barça de Xavi en la liga y en la no liga. Porque en la liga, por ejemplo, desde que debutó en noviembre de 2021 hasta aquí, ha sacado 3 puntos menos que el Madrid. O sea, el Barça de Xavi, tan criticado, en liga solamente tiene 3 puntos menos que el Madrid. Pero claro, en lo que no es liga, es un desastre. Porque en 41 partidos ha ganado 19, ha empatado 8 y ha perdido 14. Que son números que no pueden ser compatibles con un entrenador del Barça en las otras competiciones que no son de liga. Porque la liga está muy bien, pero la Copa Europa, la Copa, hay que tratarlas bien también. Y ahí es donde realmente el Barça de Xavi ha fracasado. Y de la parte mala de Xavi, ¿cuánta culpa le echáis a la porta? Yo es que le he hecho... La mitad de la culpa de Xavi es para mí por lo menos de la porta. Pero de estos últimos meses, dices... Sí, 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 este año, calamitoso. O sea, de estos últimos meses ha sido un despiporre. O sea, la porta lo ha hecho de la peor forma que lo podía haber hecho. Solo quedaba cargárselo en mitad de un partido, es la única forma peor. Pero de todas las formas que hay de destituir a un entrenador, ha sido la peor. Ahora, a mí me parece una... Paradón, paradón de Ter Stegen. A tiro de Pedrosa, balón a córner. Resumiendo muy rápido, me parece una buena decisión, muy mal ejecutada la destitución de Xavi. Pero había que hacerlo. Ahora, de todas las formas que había para hacerlo, esta era la peor. Es que, Paco, desde la dirección deportiva te reconocen como un error, así de claro, como un error, que la porta ratificara a Xavi. Y consideran que se precipitó el presidente ratificando a Xavi y haciéndolo desde el corazón, no desde la razón, sin estar convencido de que era la mejor opción en el momento en que Xavi fuerza esa reunión express en el ático del presidente. Y esto me lo decían esta misma semana, desde la dirección deportiva, que la porta debería haber esperado a final de temporada para ver qué pasaba, porque Xavi había anunciado que no seguía. Y ahora es probable que le tengan que pagar, no todo el finiquito, pero sí una parte, porque es el club quien le acaba destituyendo. Sí, bueno, él dice que lo suyo no, lo del cuerpo técnico. Claro, pero el cuerpo técnico sí, porque no tiene el dinero que tiene Xavi. Ayer en la rueda de Pensa no supo qué comentar cuando le preguntaban eso, precisamente. Bueno, Oli, porque todavía no han negociado esta parte del finiquito, el representante de Xavi, Fernando Solanas, aún no se ha reunido con el club, en principio lo hará esta próxima semana. Lo que alucino es, de verdad, la sociedad culé, no es que ya no sea serio la porta el club, porque es que la sociedad culé mira para otro lado. O sea, le siguen pidiendo fotitos y presidente, presidente, y yo alucino. O sea, un presidente que presenta a un entrenador llorando, vamos, presenta que va a seguir, que dice que va a seguir, lo anuncia llorando de emoción, y a las tres semanas decide cargárselo, pues lleva una semana cargado ya. Ha pasado un mes, pero lleva una semana que todos lo sabían. O sea, es que no es serio y la gente no le exige seriedad a su presidente. La gente, ojalá fuera solo la culé, yo creo que la gente en general, el aficionado del fútbol, es así, o sea, es cuando hay un tío con carisma, se deja llevar y qué grande eres y no sé qué, y luego a lo mejor lo pondrán a parir cuando no se lo encuentre por la calle, y luego lo votarán en unas elecciones y pasa en política, pasa en fútbol, pasa en todo. O sea, no hay criterio, no hay criterio. Que yo no conozco a Víctor Font, pero será más serio, ¿no? Sí, pero Víctor Font es mucho más serio que Laporta, pero le falta el colmillo y el magnetismo que tiene Laporta. ¿Qué me dirás? No es lo importante, porque a lo mejor Florentino no lo tiene. Ya, pero es que Laporta ganó unas elecciones con una lona en Ramabeu, y la gente le quiere porque, ah, sí, venga, vamos, y esa forma que tiene de ser. Entonces, Víctor Font, que es mucho más calmado y más pausado, por ejemplo, ahora tenía una oportunidad que ha tardado mucho, ha hecho una carta, ¿vale? Pero antes de hacer la carta han pasado 500 cosas en el Barça que si hubieran pasado con Laporta en la oposición, vamos, Laporta se come con patatas al presidente. Yo es que alucino que ni en el estadio, es verdad que no es el Camp Nou, ni en las asambleas no haya contestación para un equipo que está en una especie de quiebra técnica, con un mal futuro, con un presente regular, y solo la ilusión de los chavales que salen de la masía, y que todo lo demás es medio tétrico. Pero mira, Paco, esta semana, por ejemplo, en los medios catalanes, en TV3, hicieron una encuesta de quién se ha comportado peor, si Laporta con Xavi o Xavi con Laporta, y ganó por goleada Laporta con Xavi, 70 a 30%. Yo hubiera votado X, ¿no? Pero también ganó por goleada otra encuesta que hicieron, después de, el jueves, ya un día antes de anunciar la destitución de Xavi, si les ilusionaba Hans y Flick, y el 80% votaron que sí. Bueno, a ver, las encuestas me da igual, yo es que veo que no hay contestación, ni siquiera por el caso Negreito, o sea, es una pérdida de autoexigencia. Muy frío. También ayuda el hecho de que no sea el Camp Nou, ¿eh? En el Camp Nou hubiéramos visto esos pequeños gritos de Barça si Laporta no y tal, se hubieran multiplicado. Y es un poco por lo que dice Dani, es que es el carisma de Laporta. Sí, pero el carisma de Laporta te lleva a segunda edición, la gente protestará. No, claro, sí, sí, tiene fecha de caducidad. Yo creo que si Flick no saliera bien, todavía queda un año o dos para ver esto, pero si Flick no saliera bien, ya está, es el final de Laporta, y los gritos no serán para Flick, nadie va a poner pancartas contra Flick, las pondrán ya contra Laporta. Porque al final Hans y Flick es la apuesta del presidente, es la apuesta de Laporta. Cuando Xavi anuncia su dimisión en diferido, es la primera persona que contactan. De hecho, cuando ratifican a Xavi en el ático de Laporta, con Hans y lo tenían todo apalabrado. Sí, pero que al final esto es un agujero económico, un agujero de imagen espectacular, que la gente del Barça no lo está viendo. O el global, la gente del Barça, supongo que el fondo estará viendo, y los críticos lo estarán viendo. A parte del agujero económico y de imagen, hay un agujero deportivo, hay decisiones como que Lewandowski cada año cobre más, costó 50 kilos, era una necesidad urgente para un año, sí, pero que compraste pan parado y hambre para mañana. Sí, sí, es que la operación Lewandowski entre... Se han ido todos los que tenían un cierto mando en la economía, en lo deportivo, como si dijeran, esto que se hundan ellos solo. Yo flipo. A Laporta ya le pasó en la primera etapa, que se le fue todo el mundo. Se le fue Soriano, se le fue Mark Inglas, se le fue, bueno, Sandro Roussey, Munés, muchos vicepresidentes, y ahora los pocos que parecía que dominaban tema económico, CEOs y tal, también se han ido, y se ha quedado Laporta con Juste, que es su mano derecha, y ya está. Y se va a hacer lo que Laporta diga. Y eso tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que, repito, si sale mal, no habrá dudas. Nadie podrá decir que sí es culpa ni de Deco, porque si hubiera venido el entrenador que quería Deco, pues sería Deco. Si hubiera, si se queda Víctor Roque y tal, bueno, pero es que aquí será Laporta. O sea, el próximo proyecto lleva la firma de Laporta. ¿Te has suscrito ya al canal de Tiempo de Juego? Pues suscríbete. Ahora te voy a dejar con un par de vídeos, uno aquí y uno aquí.